Hola mis pollitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy bien contenta, bien emocionada de poder compartir con ustedes otra de mis aventuras. Y hoy no estoy sola, hoy estoy con la mamá pollito. Hola, saludos para todos, bendiciones. Y con la abuelita, la más bonita. ¿Cómo está abuela? Hola, gracias de Dios. Bien hija, porque estoy aquí al lado de unas preciosas hijas. Le doy gracias a Dios porque él me ha dado unas hijas tan bonitas, tan bellas, tan cariñosas y trabajadoras. Porque aquí andan viendo a ver si trabajan un poquito. Vamos a hacer un preparo ya y entre poquitos lo van a ver, que como es de delicioso. Ya lo vamos a hacer, que es independiente. Antes de comenzar con este video, quiero mandar un saludo para mi familia que está en Indianápolis. Para mi tía, mis primitas, mis primitos. Quiero decirles que los quiero mucho, que les van a un gran abrazo y un beso. Yo también los saludo, los quiero mucho, mucho, mucho. Les mando muchos saludos a todos. A Steven y a todos, bastantes. A todos los primos. Sí, él hasta comparte los videos suyos, abuela. Le gusta verla, dice, en España. Saludos para Steven, abuela. Saludos. Saludes para mi hijo precioso en España. Que allá yo creo que me están mirando allá de Steven. Que Dios me lo cuide, me lo guarde siempre. Que me le dé muchas, muchas bendiciones. Cuídese, hijo. A todos mis suscriptores también. Saludos, abrazos y besos para cada uno de ustedes. Ustedes saben que yo los quiero mucho. Este día les traemos una receta salvadoreña típica. Es como un dulce típico, barna abuela. Prácticamente porque pues lleva dulce. Y fíjense que este antojo casi no se halla ahora. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña, mami, estaba una señora que vendía alboroto. No sé, ¿te acordás de ella? No me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía una niña chiquita ahí, ¿te acordás? Sí. Y vendía. La angelita se llamaba y la otra Jesús. Ella también. Ella cuando estaba pequeña salía a vender alboroto porque mi abuela lo hacía, la abuela. Entonces, según mi mami, dice que se acuerda cómo se hace. Pero por eso estamos acá con la abuela. Porque si hay algo que ella ya no se acuerda, pues acá tenemos a la mera. Mera, pues para que nos esté dirigiendo. Yo le voy a ser sincera. Nunca ni siquiera he visto cómo se hace. Ni siquiera. Pero es algo que a mí me gusta. Más cuando ya tengo demasiado tiempo que no he comido eso. Ay, se vea bien rico. Yo me acuerdo que lo hacía en la feria una vez. Ay, bien rico. Pero ya de ahí casi no se hallan. Entonces ahora vamos a aprender cómo hacer este delicioso dulce antojito en nuestras casas. Así que quédense y disfruten este video. Continuamos ahorita. Lo primero que se hace, necesitamos maicillo, madre. Maicillo ya lo tengo lavado y después se pasa por agua caliente. Se deja un ratito y luego se saca, se escurre y se asolella. Ya lo traigo bien asoleadito. Ya bien listo de solo ponerlo a reventar. Se pone en un comal, este, lo hacemos en comal de barro. Pero puede ser a lo mejor algún comal de otra clase. Entonces ahí van a ver cómo ponemos a reventar el maicillo. Y de allí vamos a poner a deshacer el dulce. De allí es donde mi mami le va a dar el toque cómo debe estar la miel para que pueda amarrar bien cabal el alboroto. Entonces ahí se va haciendo. Calientito se va haciendo pelotita y ya se van colocando por allí. Ahí se amarra bien, se enfría y después se saborella. ¡RICO! ¡Es rico! Vamos a ver qué está haciendo la abuela. Ale, hola Ale. Ay, no me va a caer. ¿Cómo estás Ale? Bien. ¿Cómo te van las clases? Bien, soy amable, no me gusta estar bien. Ay, tan rápido va a viajar. ¿Y el perrito? Ahí está. Ahí está jugando con el chavo. ¡Mire qué bonito! Tienes que estar caliente, tomar que que no por el dulce, que no había dulce. Y con una gran bendición de gente que me regalaban puñitos de maicillo a los pollos. Y en ese tiempo, abuela, ¿cuánto valía una bolsa de alboroto? Bueno, como a cinco lo daba. ¡A cinco! Ajá. ¡Cinco de Colón! Sí. ¡Ah! Cinco de octavo valía el alborotito. Al querer, uno lo hacía grande. Como uno no lo había comprado, hacía grande la pelota. Allá viene la niña que vende alborotos y son grandes. Y decían a comprarle ahí. ¡Qué rico! Al rato llegaba ella sin el guacal. Sin el guacal ya, mamá. Sin el guacal de la perdi. Apliaba ella y ahí. ¡Mami, mire cuánto hice! Vaya, apartaba yo un poquito para comprar el dulce otra vez. Y ya de ahí la volví a mandar a vender el guacal. Y lo chulo es que los mandaba con un guacal cada uno con la Sonia. Y ¿sabes qué hacía? Se quedaban, mira, abajo de un palo. Y me decía, anda, vende tu guacalada. Y regresas por mí y atrás estaba otra guacalada. Y salía, mira, yo a vender la guacalada. Y regresaba para donde ella, para ir a vender la guacalada de ella. Y de allí, mira, iba a venderla de ella también. Y me decía, le decís a mi mamá que vendimos una cada uno. Y me obligaba. Yo tenía que hacerle para otra. No había. Era tremenda, va. Me quedaban tres chiquitos y las dos grandes mandaba a vender. ¿Según usted? Sí. Ya la descubrieron. No, sí, a mi mamá no le decía porque mi mamá no me pegaba. Según yo decía que las dos andaban vertientes, ¿no? No, a saber que se iba a hacer la otra. Estaba vertiendo, pero como nadie me decía nada. Y ya íbamos gastando aquellos centavitos en el pan o en queso, algunos frijolitos por allí, alguna cosita. ¿Y todos los días salían a vender, abuela? No, había veces que no. Porque como había veces que llegaba muy tarde. Solo lo más que vendía era sábado y domingo. Pero como yo el sábado y el domingo había veces que iba a lavar. Para comprarle cositas a los niños porque eran cinco de darles comida. Y ahorita ya comenzaron a reventar, abuela. Ya va, ya está reventando. Mira, ven. ¡Qué rico! ¡Miren qué rico! Yo nunca había visto esto. Fíjate que porque no le pone canasto, todo vuela para los lados. Y yo haría meses que en el pelo haría más bastante que en el seco. Abuela, ya es mejor con el canasto porque ya no se quema las manos. Sí, sí. ¿Por qué se llena? Ajá. ¿Eso no se calienta? No, no se calienta. Y el guacal sí porque hay que tener dos trapos para agarrarlo de aquí. Porque esto de aquí está caliente. Entonces yo lo levanto aquí y lo saco. Hay que sacarlo ya. Miren que yo por eso no me metí a llorar porque a mí se me quema. No tengo la suficiente... Agilidad y ella ya saben lo que están haciendo. Y todo ese almohz está tapado. Se cae. Saludos para la niña mamá del cuñado. ¿Cómo se llama? Ella se llama Reina. Ah, saludos para la niña Reina que aquí nos mandó este cesto para ayudarnos. Muchas gracias. Siempre ahí están ayudándonos. Ay, la gente es muy buena gente. Gracias a Dios. Mi hija estuvo pulso. Vaya mis pollitos. Y este es el proceso del alboroto. La como queda en la hornilla. Sí, siempre se brinca. Se cae, siempre. Ya tenemos lo que vamos a ocupar reventadito. Ahorita no, mamá. ¿Qué estás haciendo, mami? Se le hace así, mira. Para que el que no reventó quede abajo. Ok. Entonces, ya viene uno y le hace así. El reventadito que quede allí. Para que lo vean así. Dejo sin acuerdo bien que lo hacíamos. Bárbara. Ajá. Mira. Y ya lo hacíamos así. Ajá. ¿Ves? Para el reventadito. Para el reventadito. Vaya, miren. Esta técnica creo que es la que no te podía botar la madre. Espero que puedan ver el poquito de agua que ha puesto mi abuelita. Para que herva. Ahí le vamos a poner el dulce de atado. Enseñemos el dulce de atado. Tal vez hay personitas que no lo conocen. Acá está. Vaya, miren. O dulce de panela, le dicen. Ajá. Ajá. De panela, dulce de atado. Ahí está. Esto es rico. Con esto es que se hacen las conservas aquí en El Salvador. Muy pronto les vamos a mostrar cómo se hace la conserva de jocote, de mango. ¿De qué más se hace, madre? De ayote también. De ayote. De silacayote. Camote. Camote. Se va echando de nervios. Love it. Miren, este volado tiene que quedar como más sólido. No sé cómo explicarle. O sea, tiene ajá como espesito. Miren que esto si no se hace la bolita así caliente, ya no se puede. Otro dato que les queríamos decir es que este dulce. Ya agarra bonito, miren a ver. ¿Ya? Sí. Me alegre mucho porque esto lo hacía hace un montón de años. ¿Y ves? Ahí está, ve. Este es el alboroto. Este es el alboroto. Este es muy rico. Les quería decir que el dulce nos estaba contando mi abuela. Que dice que con un atado hacía una barbaridad de alboroto. Y ahora un atado quizá va a alcanzar para ese poquito que tenemos ahí. Y aparte que costó pero demasiado que espesara. Como que ya no lo hacen igual, no sé. Y llegamos a la conclusión que por eso ya no venden. O sea, ya no les queda ganancia. Porque para hacer bastante pues tiene que ponerle... Bastante dulce. Ajá. ¿Y el dulce está caro? No, no tiene ganancia. Esto es algo muy tradicional de mi país. Que como les digo, desde hace muchos años yo ya no veo. Desde hace mucho. Esto me trae buenos recuerdos de mi infancia. Y a mi mami también porque salía a vender. Lo preparaba. Mi abuela. ¡Vale mis pollitos! Este ha sido el resultado. Miren nada más que rico. Y lo más delicioso y especial es que están hechos con las manitas de mi mamá y de mi abuela. No estaba la que el trato. Sí, el dulce no es la que lleva más tiempo. Preparar la miel. Porque tiene que herver y herver. Y si el fuego está muy alto, se rebalza. No, bueno. ¿Qué tal? Tiene que estar el fuego bien bajito. Estarlo moviendo, moviendo, moviendo. Si quiere tiempo. Quiere mucho tiempo. Pero vale la pena. Esto es riquísimo. Vaya mis pollitos, yo hasta acá los voy a dejar. Porque ya nos agarró la noche. Y pues les hicimos este video con mucho cariño. Esperando que les guste y que conozcan un poquito más. Como les digo, no sé si en sus países lo hacen. Pero pues al menos ya ustedes saben que acá en El Salvador sí lo hacemos. Y esto queda delicioso. Que vengas, aquí les vamos a dar a Dorota. Así que mis pollitos, nos vamos a ver hasta un próximo video. Los quiero. Subaña. 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 Subaña.